Hola, ¿qué tal? En este video vamos a traducir en lenguaje natural el significado de algunas fórmulas geométricas, que seguramente ya conoces, como la del círculo, el rectángulo, el cuadrado, el rombo, entre otras. Por ejemplo, veamos la fórmula del perímetro de los siguientes cuadrados. Observa. ¿Cuál será el perímetro de cada uno de estos cuadrados? Pues bien, para el primero tenemos que su perímetro es 5 más 5 más 5 más 5, que es igual a 20. Para el segundo sería 8 más 8 más 8 más 8, igual a 32. Y para el tercero sería 20 más 20 más 20 más 20, que es igual a 80. Observa que para encontrar el perímetro de cada uno de ellos tenemos que sumar 4 veces su lado, o lo que es lo mismo. Podemos multiplicar por 4 la medida de un lado. Esto de multiplicar por 4 o sumar 4 veces es lo que se conoce como el lenguaje natural. ¿Cuál será el lenguaje natural del perímetro de un cuadrado cuyo lado mide x centímetros? Pues su perímetro sería x más x más x más x, o su expresión verbal sería sumando 4 veces la medida del lado o multiplicando por 4 la medida de un lado. Observa que hasta aquí sólo hemos presentado el lenguaje natural de la fórmula del perímetro de un cuadrado, pero de la misma manera se pueden expresar en lenguaje natural cualquier fórmula geométrica. Ahora bien, para interpretar correctamente estas fórmulas nos es de mucha utilidad recordar las diferentes maneras en las que se pueden nombrar las operaciones. Por ejemplo, a la suma también se le conoce como adición o podemos decir aumentar. Para la resta podemos decir sustraer o disminuir. A la multiplicación también se le conoce como producto y a la división como cociente. Por ejemplo, otra manera de interpretar el perímetro de cualquier cuadrado sería como el producto de 4 y la medida de un lado. Identificar de manera correcta las operaciones en una fórmula geométrica te ayudará a interpretarlas de una manera más fácil.